por parte de Páramo y por supuesto Marrón Promotions aquí en el Gran Hotel Tijuana amigos gracias por acompañarnos hasta el final de la noche nos vamos a nuestro combate estelar de la noche de Sonora Jesús Mendoza Napia vamos a la pelea estelar de esta noche de Sonora Jesús Mendoza Tapia de récord 8-9-1 8 victorias 9 derrotas, 1 empate enfrentará en la categoría de los super ligero a 6 rounds al selector de nombre Lázaro Lorenzana del gimnasio del Canelo Álvarez vamos a ver qué tal esta combinación 7-0 tiene Lázaro Lorenzana anunciado como de San Diego ahí vemos a Jesús Mendoza Tapia realizado por el tercero sobre la superficie Lázaro Lázaro Lorenzana que trajo una buena cantidad de público a este salón del Gran Hotel esta noche de agosto aquí en Tijuana Paca, California vemos una bata elegante de Lorenzana ahí vemos ya camino por el ring también a Eddie Reynoso que es el canal esta noche con su presencia aquí en el Gran Salón del Hotel Gran Hotel de Tijuana ahí está arriba del ring ya Lorenzana y victim 7-100 vemos a Eddie Reynoso de fuerte compromiso con su pupilo Saúl Álvarez para el próximo mes de septiembre en Las Vegas, Nevada la tercera contienda frente al casaco Gennady Golovkin la tercera y al parecer la última contienda entre el mexicano y Triple G los pronósticos favorecen al mexicano para esta y bueno pues estamos en caballeros comenzamos con este combate vamos chicos hace válido a 6 rounds de acción en el Super Ligero Super Lightweight Division 6 rounds de acción dames y caballeros en este momento vamos a presentar primeramente la esquina azul usando calzoncillo negro con rojo él es de Sonora con un récord oficial de 8 combates ganados 9 perdidas y una derrota bien pues estamos en la pelea en la estelar de la noche Lázaro Lorenzana 7-0 de San Diego contra Jesús Mendoza TAPIÁN el récord medio tenebroso pero hemos visto que muchas veces no importa verdad aquí estamos viendo precisamente el mundo del frente aferencia de Lázaro Lorenzana contra Jesús Mendoza el sonorense lo vi fuerte estaba ahí en la entrada de los dos futbolistas y vi vi fuerte a Jesús Mendoza pero va a enfrentar a un 7-0 de San Diego comandado por Eddie Reynoso Canelo Team aquí lo vemos apostar junto a una comitiva y una producción detrás Lázaro Lorenzana Lázaro Lorenzana Lázaro Lorenzana sobre la superficie Adrián y vamos a ver si Lorenzana tiene las cualidades como para pertenecer a un gimnasio del prestigio del Canelo Álvarez esto puede ser presión pero también puede ser favorable dependiendo como lo canalice él y esperemos que el récord de Jesús Mendoza no se vaya a reflejar arriba del ring a ver si no acaba rápido pero bueno es el rey la pone el rey a Lorenzana Lázaro Lorenzana 7-0 contra de Jesús Mendoza una pelea a super ligero pactada 6 rounds estamos viendo aquí a Zurdo Jesús Mendoza también manejando ya poco a poco si también Zurdo un poco la guardia ahí un poco extraña la guardia de Jesús Mendoza Mendoza Tapia de estanteo al principio abajo y arriba parado como tipo de karateka de Mendoza si solo amaga el jab Lorenzana no lo lanza solo lo marca si está estudiando ahí poco a poco Lorenzana sucede pronto dirán que muchos boxeadores no saben que el rival es zurdo hasta que están arriba del ring y eso de repente puede repercutir abajo perdón el mundo ahí abajo le conectó y se escuchó hasta acá ese golpe en las zonas blandas blandas platicamos con Eddie Reynoso un poco antes de la pelea pues sí que sí es uno de los grandes prospectos que tiene en su gimnasio que lo han llevado poco a poco y por ahí Samurai Sosa otros peleadores que están aquí en Tijuana han ido ahí a querer entrenar con Eddie Reynoso sí se le van algunos pero llegan otros y al final de cuentas tiene trabajo Eddie Reynoso pero tendrá que demostrar que aparte de Canelo Álvarez puede llevar a alguien a la cima mantiene el gimnasio vivo que es lo importante de qué parte de México es Lorenzana Lorenzana no porque está anunciado como de San Diego de San Diego no, ha sido en San Diego de padres mexicanos él es mexicoamericano es chicano han sido en San Diego de padres mexicanos no tengo el dato de donde son los papás pero si es mexicoamericano han sido allá toda la gente hasta que vino viene de San Diego verdad con sus camisetas y todo aquí estamos viendo abejo y arriba conectando Lorenzana pues ni mandado a hacer que vaya a San Diego al Canelo y ponga un gimnasio pues se puso a entrenar ahí Lorenzana sí claro San Diego que poco a poco ya albergando peleas qué gusto va a la del vaquero mañana y luego ver en un día también en un día en octubre que lo anunció Sanfer para el 29 de octubre y vaquero Navarrete en contra de Eduardo Báez el mexicalense mañana en el Pechang Arena pendientes de la cobertura en la esquina del boxeo a punto de finalizar este primer capítulo mañana se roba la tensión Pollito Aguilar que por cierto ya termina el primer round por cierto va muy abajo no va en la coestelar por cuestión de televisión o qué va una antes del nieto de Mohamed Ali lo cual me parece por mercadotecnia yo creo lo que puede jalar el nieto de Mohamed Ali Nicodali Walsh él va como una antes de la coestelar creo van a sorprender a todos con esa contienda porque es la pelea de la noche de mañana en San Diego fin duda era para coestelar obviamente sí luego la televisión termina descomponiendo las carteleras de verdad y lo que era semifinal la pone especial hay veces que la estelar es la primera y luego viene el relleno la televisión vino mucho a cambiar las carteleras ya vemos el estamos viendo la repetición de de el primer round aquí estamos viendo el jab manejado por Lázaro Lorenzana pues mucho estudio de parte de Lorenzana por ahí lanzando algunos golpes de poder pero tibio hasta el momento usando más la izquierda el Canelo Team así usando más la izquierda que la derecha entrando bien con doble jab ahí entrando con una derecha pero sin mucha oposición de su rival sí muy parado el rival sí un rival parado exacto viendo sus posibilidades pero no ha lanzado golpes de poder para nada qué buena derecha se lleva ahí recta por parte de Lorenzana les quita el sueldo le gritan a Tapia sí poco más es un récord de 8-9-1 de Mendoza Tapia ahí se lleva otra alcanzó a meter una zurda fuerte en Mendoza Tapia y ahí se quita esa izquierda Lorenzana peleador de San Diego muy cerca vecino aquí ya de la ciudad de Tijuana a Edi Reynoso le tocó venir en ese empate de Canelo si venía venía Chepo Reynoso lo tambalea ahí con esa derecha no sabemos si si saben parada si es que la gente va es que paga un boleto la gente Adrián sí pero sí se precipita un poco un poco hoy aplicaron en exceso la de un golpe más vale un golpe antes que uno después lo hubiera podido dejar caer o ver qué pasaba si volviera a recibir esta combinación pero bueno se me ha precipitado el referee un poco igual no cambia el final de lo que iba a pasar no no y la pelea de un solo lado pero vamos a esperarnos al anuncio oficial y tenemos la entrevista en un momento muy bien esta noche esta noche se podría criticar un poco el trabajo arbitral en cuanto a la detención de alguna de las contiendas principalmente en esta pelea estelar porque la gente paga un boleto por ver un espectáculo no queremos la tragedia obviamente pero si pudo haber dejado el referee y seguir un poquito más al rival de Lorenzana y la paran las primeras de cambio en las que hubo peligro lo cual nos parece un poco frustrante para aquella persona que pagó un boleto por ver un espectáculo principalmente ahí vemos la repetición como Lorenzana lanzaba el jab ahí falla su upper Mendoza Tapia y ahí vamos a ver el desenlace de la contienda ahí conectó yo creo su mejor golpe en toda la pelea Mendoza Tapia un gancho abajo y ahí está el final no, no, no mal para mal detenida solamente fue una derecha que cimbró a Jesús Mendoza Tapia al sonorense y con eso la detuvieron esto es boxeo hay que dejarla seguir un poquito más de ahí que admiremos a los grandes referis de la historia que saben cuando parar una contienda cuando dejar seguir al rival no cualquier referi tiene esa calidad un fuerte fuerte aplauso para ambos pegadores un aplauso por both fighters inside the ring ahí viene el anuncio oficial bienvenidos amigos presentando los resultados desde el combate el primer minuto 34 segundos del segundo round el primer minuto 34 segundos del segundo round el ganador por la vía de knockout técnico vamos a darle fuerte el aplauso con ustedes Lorenzo Lorenzana acá está oficialmente la victoria de Lorenzana su victoria número 8 para el de San Diego en el ámbito profesional una victoria pues que le sirve para engrosar simplemente la cantidad de triunfos pero que no le sirve de mucho en cuanto a aprendizaje principalmente porque el el refri tuvo una mala actuación de tener la contienda cuando tuvo que dejarla seguir un poquito más vamos a la entrevista con nuestro compañero Adrián Sarabia que ya se encuentra arriba del ring ahí al lado de Lorenzana y de Eddie Reynoso también vamos a escuchar Adrián Sarabia las fotos arriba del ring la postal que no se va a olvidar en Tijuana y Reynoso con su prospecto que vamos a ver si se concreta como un gran profilista en el futuro una pelada que la terminas pronto o como la dirigiste a tu mucho me salio como de derecha y ya me siento bien quería seguir tu pensabas que podía continuar pero hay veces cuando te pega una persona y y la referencia se mira como día la terminal pero ya 8-0 que viene para ti tu octava Victoria que viene para ti no voy a treinar otra vez este lunes con el ring y sigues peleando que significa para ti estar en el campamento en el gimnasio de Canelo Álvarez y estoy feliz porque yo estoy con el mejor coach del mundo y también teniendo con el Canelo la su campeón pues ahí está la entrevista de Aranz Arabia le cuesta un poquito la española Lorenzana detalle que tendrá que pulir si quiere llegarle el corazón a la fanaticada mexicana amigas gracias gracias a todos musical y siempre vamos nos quedamos en el show vamos gracias a todos pues despedimos esta transmisión del hotel de Tijuana donde se puede destacar el grupo de Ángel Puebla que trae entonces se le ven a los viernes el grupo canadiense Ángelo Javí también que se le ven con las muchachuras y victor es también de Ángelo Rodríguez y Michael Macamonte y al final de cuentas Lázaro Lorenzana según los monóxicos y vence a Jesús que es la patapia por un carro y así les pedimos desde Tijuana una de las mejores clases de México y del Puebla hasta la próxima Chau